Eso es como un modelo a seguir. Esta obra produce no solamente un cambio físico y de acomodamiento de las familias, sino una superación social y no solo económica, y un cambio de mentalidad para las familias que las lleva a un nivel superior de progreso y de educación para sus hijos. Yo creo que es una iniciativa saludable que la gente consiga vivir con este nivel de dignidad. Y aquí hay desafíos enormes para el propio gobierno, para la gente que vive en este proyecto, para mantener con la calidad que se requiere de esto, pero sobre todo para que sea una especie de referencia de lo que debemos hacer con múltiples barrios. Aquí yo creo que el gobierno está haciendo, se ha dicho una inversión de alrededor de 4 mil millones de pesos en los apartamentos. Cada apartamento cuesta 1.2 millones. Incluso Juan me hacía ahorita una observación que con un ahorro que la policía dijo que hacía de 1.2 millones de pesos, en tres años haríamos otra barquita, otra barquita como esta y pudiéramos sacar a otras 1.700 familias que vengan aquí. Entonces yo creo que ese es el desafío para el propio gobierno. Es decir, el gobierno tiene aquí su propia referencia para motivar de que otros proyectos se desarrollen en el país. Que no necesariamente tiene que ser con que el gobierno haga la inversión de los 4 mil millones. Yo creo que el gobierno puede también desarrollar modalidades para que el sector privado haga proyectos de bajos costos asociados con el gobierno, donde el gobierno puede donar los terrenos, poner los terrenos, poner las obras de infraestructura para que familias de clase media, clase media baja puedan adquirir una vivienda con dignidad. Por tanto, hemos querido venir a ver esto para que no nos cuenten. Y uno saber desde cada uno de los medios en que trabajamos poder mandar un mensaje claro de lo que el país necesita y de lo que la gente está viviendo. Ustedes vieron cómo vive la gente en la vieja barquita, vieron las casas, las soluciones habitacionales, pero sobre todo olieron las cañadas y las formas indignas en que la gente vive. Entonces yo creo que esta es una diferencia del cielo a la tierra. Tenemos dos años formando a las personas para que cada quien pueda ser sustentable. Lo que no podemos es resolverlo todos. Ahora, cada quien también tiene que mostrar una iniciativa. Nosotros hemos involucrado aquí formaciones en diferentes áreas. Hemos motivado el emprendurismo. Muchos de los locales que hay aquí, ellos van a poder hacer emprendurismo. Ya hay algunos proyectos que fueron presentados y ya se va a llevar al patronato para que los aprendan. ¿Muchas barquitas al año? No, no, no. Esos locales hoy en el barrio, ellos pagan un alquiler por estar ahí. Entonces ellos van a pagar ese alquiler por estar aquí. Ahora, el resto también pagará un alquiler porque van a hacer un negocio y eso es lo que va a mantener al patronato, poder mantenerlo activo y esto se pueda mantener. Porque hay personas. Bueno, no podemos generalizar porque cuando se habla de un barrio de estas dimensiones, de este tamaño, si decimos que va a ser así y generalizamos, nos vamos a llevar mucha gente por delante. El éxito de este proyecto es que no hemos ido a lo particular. Persona a persona. Para mí no hay 1.400 familias. Para mí es una a una. Y la solución hay que buscarse la una a una. Y las medidas hay que tomarlas una a una. Hay personas que dicen que no fueron tomadas en cuenta. Las personas que están viviendo son las personas que son necesitadas. Quizá el que alquilaba su casa vivía en otro sitio. Entonces hay dos tipos de censo. Uno, que es el que vivía en la barquita. Y dos, el que tenía una mejora en la barquita. ¿Y solo van a pagar lo de los locales o también lo de los apartamentos? ¿Los 500 pesos? También, también. ¿Cuánto es que van a pagar? ¿Cuál? Aproximadamente 500 pesos. ¿Los de los apartamentos? ¿Los de los locales? Eso todavía, dependiendo del local. Pero aproximadamente 2.000 a 3.000 pesos. Digo que estoy en Nueva York chiquito porque dime, me siento bien, bien agradecida primero de Dios y después del presidente Danilo. ¿En ese momento usted creía en esa promesa? Sí, porque yo tengo un Dios vivo y yo le pedía siempre a Dios que alguien, alguien, el Señor le tocara que nos sacara de ahí, aunque nunca había bajado un presidente.